En este vídeo vamos a explicar cómo es que podemos encontrar la pendiente de una función lineal utilizando nuestro dispositivo TI-Inspire. Vamos a comenzar abriendo el menú principal utilizando esta tecla aquí. Ya estando dentro del menú principal vamos a abrir una hoja de gráfica. Estamos dentro de la hoja y la intención de este vídeo es que ustedes vean que se puede obtener la pendiente de cualquier función lineal sin importar en la forma en la que esté la ecuación. Entonces vamos a empezar por cambiar nuestra forma de infusión a cualquier tipo de relación. Vamos a poner delete y vamos a presionar el número 6 o vamos a ir a relation. Aquí tenemos la libertad de escribir cualquier tipo de función. Vamos a poner por ejemplo 3x más 2y igual a 7. Inmediatamente podemos ver nuestra gráfica pero nosotros queremos verla pendiente ya que no la podemos ver dentro de la función. Entonces vamos a presionar la tecla menú y nos vamos a ir al número 6 o Analyze Graph y de ahí vamos a oprimir el número 5 que es dy sobre dx que es diferencial de la variable y dividido entre la diferencial de la variable x que es la definición dependiente y después de eso vamos a través del cursor y podemos hacer dos clics y ahí tenemos que la pendiente de esta línea es negativo 1.5. esta 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 tenemos varias esta función tiene bastantes habilidades entonces ahora quiero ir otra vez a abrir una al menú principal abrir otra hoja de gráfica otra vez vamos a ir a relación y voy en este caso a poner mi ecuación x igual a 3 que es una línea vertical la calculadora me puede dar la pendiente de esta línea con igual menú Analyze Graph y de y sobre dx y como es una línea vertical pues mi pendiente sería indefinida o undefined ya que hicimos una línea vertical ahora vamos a abrir otra hoja de gráfica y vamos a ir a relación y vamos a ver qué pasa cuando tenemos y igual a menos 4 obviamente es una línea horizontal los mismos pasos menú Analyze Graph número 6 y número 5 de y entre dx y ahí tenemos perfectamente que la pendiente es 0